Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxion, ser bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo vídeo de nuestra campaña con el Papa, que nos estamos jugando muchísimo aquí, pero muchísimo. Así que creo que vamos a oír por patas, por mucho que hayamos hecho brecha, que es algo buenísimo, las cosas como son, vamos a irnos a Brestia, que es bastante más seguro de asediar, porque aquí si nos atacan con todo, nos van a hacer polvo. Entonces pues eso, vamos marchando para Brestia, que es bastante mejor provincia que asediar, aunque nos la ha vuelto a tomar el austriaco, quizá no es lo mejor. De hecho Austria está siendo perforada por el señor otomano, que tampoco está muy bien eso. Si movían las tropas probablemente de aquí me animaría, podríamos quizá incluso venir nosotros aquí a pelear. Esperemos a que termine sin más Austria ese asedio. No tenemos ninguna prisa en terminar la guerra, tiene que pasar el tiempo mientras sumen las tecnologías, así que sinceramente no hay ninguna prisa. Más allá obviamente de que el otomano se está petando a Austria. Y eso no es la gran noticia. Pero bueno, mientras acabe este asedio... Vale, Sten, además nos lo ha cedido. Nos lo ha cedido, lo cual es maravitupendo. Y van a ser ellos mismos Treviso, así que perfecto. Además lo está tomando Nápoles. Nos pondremos ahora al lado por si tenemos que reforzar en algún momento. Y bueno, vamos a debilitar el poder veneciano, por fin. Es una enorme noticia. Están muy fuertes. Y si conseguimos incluso que nos transfieran poder comercial, que no lo creo, pero eso molaría bastante. De cara a ganar mucho dinero. Venga, hostia, pelea un poco, coño. Defiende Viena. Pero por último, general. Burro. Pero ya vamos a intentar incluso echarles un cable, si podemos... No, no levantes el asedio. Hacerle que lo asedio, tío. ¿Por qué no pelean? Ah, claro, porque no están en guerra con Venecia, realmente. Lleva bastantes tropadas Nápoles, ¿no? 12Ks. No está mal. No está nada, nada mal. Córcega asediada por los otomanos. Vivir para ver. Nada, yo no sé qué coño está haciendo el napolitano, tío. Pero vamos a ponernos nosotros aquí y ya está. Reforma Protestante en Glasgow. ¿What? Bueno, so it begins. It begins. La reforma, ¿no? Pero no sale nada en Escocia. Hasta donde yo sé Glasgow está en Escocia. Supongo que no. Aunque la era de los descubrimientos se acaba en breves, podríamos haber proclamado una edad de oro, pero no lo hemos hecho. No al menos de momento. Vamos a pillar esto. Y ya está, también. Que realmente no teníamos prisa por hacerlo, ¿no? Y podemos declarar la ley de la uniformidad. Fuerza de misión y menos coste de incorporar una institución. No nos interesa mucho. Y nada, estos tipos no atacan los venecianos. No sé, están ahí tristones, apagados. No dicen mucho, no hablan. No se relacionan. Y todavía no me darían ni siquiera Romaño. Que es como lo mínimo, ¿sabes? Esperemos que salgan del imperio, ¿eh? Espero que salgan del imperio. No ha hecho nada a Austria por evitar que salgan, ¿no? Así que deberían salir. Podríamos baitar las tropas enemigas, pero es que partiendo que no nos interesa si pelear en fortaleza, pues... ¿Para qué? Joder, otomano, tío. Qué asco da. Qué asco da el otomano. Y los napolitanos peleando por aquí contra los fanáticos católicos, ¿hola? Estamos tontos. Sí, estamos tontos, tío. Y van a convertir el país al catolicismo. Y van los napolitanos y se los cargan, tío. Así son. Así son, chavales. ¿Gano dinero? Gano uno. No, pero no voy a permitirme todavía ejército. ¿Qué tal va la guerra del otomano? Menos 44. Está el otomano solo, ¿eh? Ahí está, treviso. Y creo que no voy a atacar aquí, ¿no? No hay de cuenta. Me daría esto ya. Dar núcleo de Brestia. Miran, estamos tontos. Estos dos me los daría. ¿Y Verona? Verona ya es liarla por mi parte, ¿eh? Porque vamos mucho tiempo en paz. Está bien, en realidad, ¿eh? Liberar naciones creta de Almacia Verona. Es que tampoco quiero alargar mucho más esta guerra. Queremos dedicarnos a otros enseres. Memorario, obviamente, que me transfiría en el poder comercial. Sobre todo porque vamos sin reclamaciones, ¿sabéis? Humillar. Hostia, humillar. Poca broma, tío. Es que humillar habría que asediarle totalmente. En cualquier caso, parece que nos interesa más alargar la guerra que otra cosa. Atacar aquí es un puto suicidio. Si al menos me apoyas en Nápoles. Claro, es que estos se juntan a mí, pero son de otra guerra. O sea, al menos me apoyas en Nápoles en esta batalla. Que no sé dónde coño están ya los napolitanos, tío. ¿Quién está aquí? Hostia, se ha juntado conmigo. Pues vamos a atacar. Vale, esperaba ver más austríacos. 47%. Lo que digo, creo que nos interesa un poco alargar esta guerra. De cara a la cantidad de cosas que podemos sacar, ¿sabéis? Me da un poco de miedo el otomano. Que nos lo encontremos casualmente por ahí. Caminando. O algo. Nos hemos jugado mogollón en esa batalla. De hecho, hemos perdido un montonazo en manpower. En estos últimos instantes. Pero vamos a tomar la gusa también. Suizo nos llama contra Milán. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás atacando o defendiendo? Defiendes. Hostia, esto es una putada. Nah, que te den tío. No puedo entrar en esa guerra. Y vamos a por los venecianos, ¿no? SATA ya debería ser buena para nosotros. Menos 29%. Era buena para nosotros. Hasta que dejó de ser buena para nosotros. Así, creo que vamos a ir buscando la paz. Renunciando a la humillación. Aquí es que ahora se ven fuertes. Esto es una putada porque nos van a quitar un montón de warscore. Más vale pájaro en mano que ciento volando, supongo. Y aquí vamos a hacer aplacar a los gobernantes locales para que se vuelvan leales con nosotros. Ah, es que ni siquiera tengo el objetivo de agarrar. Sobre inglés se propaga por Roma. Pierdo estabilidad, supongo. Lo que mejor nos viene de todo eso. Joder. Vea desgaste, nos hemos comido aquí por la cara, ¿no? No nos dan esto ahora ni siquiera. Vale, vale, vale. Nada, 100 manpower otra vez. Escape. Suiza nos va a odiar ahora, pero es que sinceramente, o sea... Es agarrar una... Era una mierda. Venga, Nápoles está sediando. Guay. ¿Te imaginas haberme ayudado cuando tenías que ayudarme a Nápoles? Había estado guapo eso, eh. Al día hay bastante hastío bélico. Nosotros también. Las cosas como son. Pero bueno. De momento ya nos llevaríamos esto. Es que unas reparaciones serían tan ricas. Y una humillación sería ya increíblemente rico. Lo que hace es aspirar demasiado alto. Bueno, ya tenemos bastante cerca la siguiente tecnología. Que es la que queremos. Claro, porque entiendo que tomar... Una raguosa igual me da paz blanca. ¿Hemos perdido el casus belli subyugación contra Nápoles? Ah, pero siguen siendo nuestro vasallo igual. Pero si vamos a utilizar ese casus belli, ¿por qué me sale así? Lol. En Suiza, en verdad, era una guerra que jugándola defensivamente estaba bastante bien, eh. Vale, paz con los sotomanos. Genoa ha perdido bastantes territorios. Coloniales, supongo. F nuestro manpower, muy fuerte, eh. F, el manpower romano. Del papado. Tal papado. Bien, bien, bien. Eso es, eso es. Austria, sí señor. Conquistando al personal. Esto estaría en... Siete años... Idealmente. Siete años idealmente. Hostia, ahí. Sí que tienen gente, ¿no? Esta guerra quizás está alargando demasiado, ¿no? Mola, porque si tuviéramos esta idea estaríamos de puta madre. En verdad, en la guerra. ¿Dónde se retían estos? A Venecia. Oye, ganamos dinero y todo. Bien. Aquí no podemos pasar, ¿no? Igual podríamos juntar tropas de atacar aquí. Sacar algo de puntuación, ¿sabéis? Juntaros, juntaros. Deberían juntarse conmigo aquí. Vaya loco, ¿eh? El papa atacando esas batallas. No van a cruzar. Estamos un poco jodidos de manpower, como podéis apreciar. Seventa y cinco de ciento y dieciocho. Vale. Asería eso, Nápoles. Me mola el plan y la idea. ¿Me dais paz vosotros? Deberían. Y Nápoles no está viniendo a asediar aquí. Lo está haciendo Austria ahora. Bueno. Es que si conseguimos todo esto, está brutal, tío. Sinceramente. Eso que no le estamos pidiendo pasta. Y eso que no le estamos pidiendo pasta. Venga, es el reino en la sombra, coño. Por favor. Debilitamos un poco a Venecia. No muchísimo. Casi sería interesante incluso meterle algo de liberar países, ¿no? Pero bueno. Ya es demasiado ambicioso en esta guerra. De la que en principio no tendríamos que haber aspirado a sacar tanto. Pero digo, mira. Ya que son rivales y tal. Sacamos la humillación. Que nos va a dar muchos puntitos ricos. Y otra cosa, ¿no? Tenemos muchísimo militar, ¿eh? Hay que intentar utilizarlo en cosas interesantes. Saqueo de Roma. Supongo que me gasto dinero en que no esté saqueada Roma. Un poco X de ese evento. Entonces es que nos han jodido mucho por el hastío bélico por los bloqueos, ¿no? Pero bueno. Y estos no podrían venir aquí a ser asidiados. Por nadie. Es que Rabusa también. Paz blanca de... La orden de sal. Vale. Guay. Todo eso nos sumamos a puntuación, que diga. Así que... Eso también me dan. Venga, 81% que ya me lo darían. Y liberar a alguien... Aquí leo. Claro, es que el tema de liberar eso es que lo van a conquistar, ¿no? Podemos liberar Verona. Ahora miramos la nueva reforma de gobierno, ¿eh? Que caiga esto. De 8%. Claro en la administración. Ahora miramos esto. Esto es ser bastante agridis, en verdad. Me ha alargado tanto la guerra, pero bueno. Supongo que es por un... Por algo positivo, ¿no? Vamos a retirar nuestras tropas a nuestro territorio. O a nuestros nuevos territorios. Ojo. Y nos preparamos. No creo que no esté, ¿eh? También os digo. No creo que no esté con todo lo que hemos sacado. Esto porque está en rojo podemos invertir en una nueva tecnología por la ganancia y capacidad de innovación. Me vamos a pillar esto mismo. Nada, no creo que podamos pedir eso, pero ya pediríamos dinero o algo así. Joder, si se alarga, ¿no? Manda huevos. Es que estamos cerca del límite, ¿no? Claro que esto lo pillamos sacaríamos un montonazo de capacidad de innovación. Ahí está, 90%. Pues mira, así que nos lo da. De hecho, nos da para pedirle dinero. Venga, pues vamos con eso. Hemos pedido dos provincias, liberado esto y hemos metido una humillación que siempre está muy rica. Tenemos acceso a Ferrara porque me gustaría no subirle la autonomía de los territorios. Aparte tenemos dinero de sobra como para bajarlo. En fin, vamos con la nueva reforma. Clero en la administración. Vale. Tenemos la primera. Burócratas serviles. Nuestra burocracia en aumento requiere de funcionarios leales que cumplan con su deber para con el Estado y que confíen en que llevamos en el corazón los mejores intereses de la fe. Vale. Nos da menos corrupción anual. No está mal. Administradores fanáticos. Las convicciones religiosas deben ser una parte integral de nuestro Estado en todos sus aspectos. Al educar a los administradores entre el clero, hacemos hincapié en que tengan bases teológicas sópara tomen siempre las decisiones correctas. Nos costa estabilidad, un poco de mierda. Nobleza divina. En nuestro país hay quienes han nacido con sangre divina elegidos para las fuerzas sagradas de este mundo para gobernar y dirigir. Aunque el liderazgo de nuestro Estado no es hereditario, debemos ascender a posiciones de mando en nuestra nación a aquellos que han nacido con sangre divina. Nos da traición militar anual. Equilibrio y lealtad de la nobleza y más influencia en la nobleza. Este me mola bastante. Diezmo mercantil. Extender la fe verdadera es un trabajo muy caro y nuestros mercaderes tienen bolsas muy llenas que serían útiles a la fe si nos ascendiésemos a puestos de poder en el Estado. Más poder comercial robal. Muy fuerte eso. Equilibrio de burgueses e influencia de burgueses. Y finalmente cervecerías monásticas. En la fe católica se prohíbe estrictamente el consumo de alcohol por parte del clero. Así pues, muchos, eso no sé dónde coño se lo han sacado, la verdad es un poco que es algo de la época. Así pues, muchos monasterios católicos llenan sus arcas con los beneficios sacados de la producción de vino, hidromiel y cerveza. No sería más producción de grano, de vino, y más bien 10% de vines producidos. Esto en Leite es la polla, eh. Eso en Leite es la polla, tío. Pero vamos a optar por la nobleza divina. Más tradición militar anual, ¿sabes? De uno. O ahora ganamos tradición militar anual. Sin hacer absolutamente nada. Let's go. Bueno, si tenemos rebeldes, podemos lidiar con ellos con... De hecho, fijaros lo que podemos hacer, que esto no lo hemos enseñado todavía. Podemos decirle a los rebeldes... Provocar revuelta cuando estén al 50%, salen al doble de rebeldes, pero nos enfrentamos a ellos cuando queramos. Eso es la polla, eso es algo exclusivo del DLC. Por desgracia, me hubiera molado que lo hubieran integrado en el juego base. Pero bueno. Croacia es independizado. Puede ser un buen aliado. Lo podemos aceptar, ¿verdad? Sí. Venga, vamos a aceptarlo. Me parece bien. Dios mío, un grío. F. Milán declara la guerra a Venecia. Tenemos que intentar nosotros es conquistar Verona. De hecho, vamos a meterle una claim casual. Creo que no está enterrado en el imperio. Ni siquiera tiene aliados. Así que, bien. ¿Puedo mirar el mapa imperial? A ver, obviamente puedo, ¿no? No hay nada ni nadie que me lo impida. Efectivamente, Verona es conquistable. Así como Treviso y lo que queda de Venecia, ¿no? Perder 10 de devoción o 10 de prestigio. Es muy preciso perder devoción. Administrativo. Vamos a perder administrativo, está bien. Juan, esas tecnologías. ¿Cómo vais? 45. Estos son 5 años, ¿no? Sí. 5 añitos. Y nos falta gente de reclutar. Estamos ganando bastante pasta. Así que procedamos al reclutamiento. Y aprovechemos estos momentos de ganancia de dinero para contribuir a la puntuación que sacamos. Estamos sacando una barbaridad gracias a la proyección de poder y a los consejeros recién contratados. Así que, perfecto. Queremos subir esta tecnología, como decimos. Y en cuanto esto esté un poco más asequible, lo subimos también. Aunque nos vamos a quedar en el límite de poder militar. A ver si podemos hacer tratos severos en algún sitio por ir gastándolo. Y sé que podríamos bajar el hastío bélico, pero sinceramente me puedo enfrentar a los rebeldes, ¿vale? O sea, no estamos demasiado complicados. Podríamos comprobar, por ejemplo, obviamente no vamos a ir a la guerra ahora, pero si Francia vendría a esta guerra. Y en la realidad es que no. Pero quizá en el futuro sí, porque quieras que no, debemos estar acumulando favores. Veamos ya 5. A los 10 vendrían sí o sí. Y como la guerra quieras que no, sería una guerra que vamos a librar por aquí. Vale, muy bien, Ingolstam. Pues, entre eso y que Francia tendría que asediarles bastante, pues deberíamos estar bastante cómodos. Aún así veremos en qué se queda todo, ¿no? Aún así veremos. Joder, me acuerdo de caer que no había activado los impuestos de guerra. No lo habíamos hecho, tío. Y lo podría haber hecho perfectamente. Nos habríamos ahorrado bastante dinero, lo tonto. Así a lo tonto. Estamos a punto de quedarnos en el límite de poder militar y no sé muy bien dónde gastarlo. Quizá podamos desarrollar un poco alguna provincia. Lo cual estaría genial si hubiera asaltado el colonialismo. Me interesaría bastante desarrollar. Lástima que nos fuerce hacerlo ya. ¿Qué tal estamos del límite de líderes? 2 de 3. Puedo reclutar a un conquistador. Y lo tenemos ahí, ¿sabéis? Ahora que tenemos bastante... Bueno, no tenemos bastante tradición militar, pero lo tenemos de momento. Y ahora, si mientras tanto, salta el colonialismo, ¿no? Y podemos invertir esto de una forma un poquito más óptima. Austria nos llama contra Dinamarca-Suecia, ¿vale? Muy típica esta guerra. Somos codiciosos. Vaya mierda. Pero bueno. 3 añitos. Y somos el controlador de la curia, ¿o qué? Sí. Vamos a hacer una cruzada contra los otomanos. Y esto lo gastamos de... No sé. A ver. Coste de poderes de la curia. Es que me gustaría como tener más creo en que gastar todo esto, ¿no? Mira, coste de desarrollo. Vamos a poner coste de desarrollo. O coste de incorporar a la institución. Pienso desarrollar, tío. Así que vamos a dar de caña, ¿no? Y es que esto si lo hiciéramos con dinero... El deseo de reforma está altísimo, tío. O sea, en cualquier momento estalla. Podemos decretar cruzada y excomulgar. ¿Puedes excomulgar a Castilla? Así por la cara. Tiene más que la influencia sobre el Santo Padre. El 1 de septiembre podemos excomulgar a alguien. Quiero probarlo. Bueno, Venecia, bastante Efe, ¿no? Por lo que estamos viendo. Empezamos a recuperar Manpower. Nos faltan 4.000 hombres. Podríamos intentar hacer algún edificio. Y sin el intentar... Un cuartel, por ejemplo. En Roma. Tiene un poquito más de Manpower. Y no tengo ni siquiera hecha una iglesia en Roma, tío. Bastante lamentable. Polito 020. Son provincias bastante buenas las italianas, tío. Y la misión como la llevamos... Realmente nos falta bastante. Pero no tanto, ¿eh? Ferrara. Ferrara. ¿Qué ha pasado al final con el reino en la sombra, tío? A ver si salta algún incidente o algo. Que lo quiero ver, ¿sabes? Lübeck ha dado paz. Vamos a venirnos a Roma. Tranquilamente. ¿En qué año se sale Italia del Imperio, tío? Voy a buscarlo en la wiki. Shadow Kingdom. Puede ser hasta 1550. Wow. 4,5 de ganancia e innovación. Acá me he bastante dinero. Oh. Perder un poquito de prestigio. Nobles en varia. Vale, son napolitanos. Sé que hay un logro de sacar prestigio, pero... Hostia, ¿no estoy en Iron Man? What? No estoy en Iron Man. Pues... Qué putada. Entonces me da bastante igual. Digo, porque hay un logro de sacar el 100 de poder de innovación. Digo, igual los sacábamos, ¿sabes? Pero... Dado como está la cosa, pues casi que no. Es que me molaría bastante invadir a esta gente, ¿no? Tenemos tregua hasta el año 15 con Verona, que sería como el próximo sitio que podríamos conquistar. Y Mantua creo que es parte del Imperio también, así que... Pone que es parte del HRE. No se ha traducido eso. Qué curioso. Voy a hacer estados. ¿Por qué? Porque tenemos que gastar en algo el poder administrativo, básicamente. Y como uno salta la... La institución... Que no habría que darle mucho. Como le saltaría Portugal o algo así. Esto lo podemos pillar ya, en realidad. Y no perderíamos tanta puntuación. A ver si acaba de pasar el año. 550. A ver, no es tanto, tío. Tío, es que si hubiera saltado de la puta institución, no tenía ningún problema en desarrollar Roma, por ejemplo. Pero me está dando bastante rabia, tío. Ah, venga. O sea, pura... Ahí al límite. La verdad es que nos vamos a quedar sin puntos, tío. O sea, nos vamos... Vamos a perder puntos y no es plan... Ah, no es tan malo pillar esto ya. 583. Es que es demasiado, ¿eh? O sea, perdemos... O sea, dispareciamos 15%, tío. Hay que buscar algo como en lo que gasta esa puntuación mientras tanto. Se desarrolla alguna más pequeñita. 62. 49. 49 vamos a meter, yo que sé, algún puntito aquí y ya está, ¿sabéis? Hacemos algo así de momento, un poco. Y vamos a tanquearnoslo un poco un par de años. Al menos a ver si sale la institución o qué coño pasa. Y en teoría había como un evento de las guerras italianas. Pero no sé. No ha pasado mucha cosa en esta partida de momento. Nada, estamos ya cerca de restaurar todas nuestras tropas. Convocamos una dieta. A ver si nos llevamos un poquito mejor con la nobleza, por ejemplo. Nos dan una misioncilla. ¿Qué nos dicen? Hacer un campamento militar y un centro de aislamiento en Roma. No estamos haciéndolo. Venga. Me parece bien. Y ganamos una de mano de obra, tío. Vamos a darle. Un campamento militar. Hostia, es carillo, ¿eh? 193. Bueno, obviamente, ¿no? Pero no nos viene mal el campamento militar. Tener un poquito más de límite de tropas. Están un poquito más fuertes y que nos quieran y respeten. Oye, Francia, ¿tú por casualidad vendrías a esta guerra? No. Un tres estrellas tiene Francia, ¿eh? Ojalá lo utilice contra los españoles. Si Francia los llamase en una guerra, tampoco me importaría, ¿eh? Que bueno, estamos a punto de poder colonizar, en principio. Aún no se ha metido nadie por aquí, así que perfecto. Hogar a las vanidades. Hay un energético predicador en Roma cuyos sermones al aire libre son los objetos de vanidad que ha llevado a sus seguidores a reunir y quemar cosméticos, arte y libros tenidos por inmorales e instrumentos musicales. El predicador brama sobre cómo estos objetos se incitan al pecado y urge a la gente, especialmente a los famosos artistas de los estados pontificios, a llevar a sus hogueras que yo considero inmoral. Detenerse hombre, ganamos 10 de devoción o 5 de prestigio. Vamos a ganar prestigio. Vale, está bien. Podemos ir ahí. Estamos a punto de pasarnos del administrativo. Vamos a esperar a enero. Será un 5% solo extra. Ahí está. Venga, 445 me parece genial, ¿sabes? 523. Teníamos bonus, recordemos. Así nos olvidamos ya. Y podemos hasta pillar esto, el optimismo. Menos hastío bélico. Vale. ¿Y no podemos explorar nada? Sí, ¿no? Sí, sí podemos. Mar Caribe, Sudamérica... Podemos explorarlo todo esto, pero... ¿Cómo estamos de alcance, colonial? Aún no llegamos. Y no sé si llegaremos con el 50% extra. Con un consejero y el 50% yo diría que sí. Con un consejero y el 50%. Pero tampoco estoy muy tranquilo, ¿eh? Hay que encontrar al consejero. ¿Qué hago? Los expulso, tío. Pero quiero hacer el campamento este militar. Que le hemos prometido a la nobleza que haremos. Tenemos hasta el año 23 para hacerlo. Nos dan bastante margen, eso mola. Confiscamos tierras ahora. Realmente podríamos ayudar un poquito... Haber ayudado un poquito más a... A Austria, probablemente, ¿no? A ver si nos daba luego algún favor. Para ayudarnos... Yo qué sé. En alguna guerra. Coraz expandiéndose. Supongo que bien. Me gustaría tener Venecia a mí. Obviamente, ¿no? Es una provincia de puta madre. Vamos a meterle un... Unas reclamaciones. En caso que podamos pillar algo, ¿sabéis? Y esto es Verona, ¿no? Verona ya lo tenemos. Así que vamos a cancelarlo. Ya tenemos ahí una claim. Está siendo invadido por alguien. Y la era de la reforma. Que habría que intentar pillar algunas ideas humanistas o algo así. Hemos dicho que... Por esto si vamos en el año 15... Se me tiene que no olvidar. Tenemos que evitar que se nos olvide. Así que sí. En principio, a nivel de objetivos... Todas las provincias de tu grupo cultural... Conseguir bonificación de comercio de sede, especias o porcelana. Esto queremos intentarlo. Convertir a otra nación. Imperio colonial no creo. Convertir provincia es difícil. Y humanista o religioso sí que quiero pillar algo de eso. Probablemente humanistas. Por cambiar un poco. Que siempre pillo a las religiosas. Aunque probablemente las religiosas nos vengan mejor para nuestras aventuras. Ya que queremos colonizar en Asia y tal. Quiero hacer el campamento militar. Habíamos quedado, ¿no? Vamos a hacer el campamento militar. Estoy casi seguro que era el campamento militar. Vaya. Sí. El centro de alistamiento. ¿Qué es el centro de alistamiento? Nada temprano supongo. O sea, algo más... Alguna estructura que desbloquearemos más tarde. Está en Portugal por aquí. Sí. Está en el Caribe. En Caraibas. Pues yo creo, chicos, que si no tengo el bonus del consejero no llegamos, ¿eh? Estoy casi bastante seguro. Y el siguiente alcance colonial es en el 11. Ahora sí que creo que voy a despedir consejeros, ¿eh? A ver si sale. Uno de nivel 1. Tenemos consejeros extra, tío. Ya es buena suerte que no nos haya salido. En realidad. Pero bueno. ¿Cuánto nos cuesta echarle 10? Vamos a ver si hay suerte, tío. A ver, han llegado varios. No. No hay suerte. Bueno, pues nada. Vamos a ir acumulando dinero. Y gastándolo. Ministro cardenal. Más fuerza de misionero, tolerancia de herejes, influencia de papá anual y prestigio. No tengo herejes en mi país, ¿no? O sea, me da igual. Sudamérica. Sudamérica. Vamos a apiar el colono. Estamos tratando de sacarlo del prestigio de extra. Que está bien. Juicios de brujas. Condenamos los juicios de brujas o ganamos estabilidad. Ganamos estabilidad. Aumento de privilegios. Porque están cumpliendo... Ah, vale. Están cumpliendo aquí sus objetivos. Vamos a poner política. Nace el colonialismo un poquito tarde, amigo. Pero venga. Vale. Está bien. Vamos a poner la de más crecimiento global. Quiere decir, mandaremos tropas a África y Italia. Así que... Guay. Y nada. A seguir expulsando. Ahí está. Hemos ganado 10 de lealtad y 1 de mano de obra. Que no sé si se habrá aplicado dentro de la institución. Debería haberse aplicado, ¿verdad? No. No se ha aplicado. Pero hubiera molado eso, tío. Al final, ¿cómo has desarrollado la provincia? No mediante una acción del juego. Se hubiera estado guay, tío. Que se desarrollase. Bueno, evidente vamos a por esto. Con estos tipos estamos teniendo mala suerte, tío. Lo hará que hay que poder contratarlo también. Estamos siendo unlucky, supongo. Supongo que nos puede ser alguno de alcance colonial, ¿no? Muy marrano sería que no. El tema es que meter reclamación a Venecia es tentador. Es muy tentador meter reclamación a Venecia. El problema es llegar a Venecia. Eso quizás es más complicado. Claro, ahora no me está bajando esto, ¿no? Sí, en verdad es que me está bajando un poco. Nada, pues seguiremos buscando al consejero en el siguiente capítulo, chicos. Venga, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos el próximo. Chao, chao.